Hola chicos, así es, estamos ya en la exposición El Genio en el Marco de los 500 Años de Muerto de Leonardo da Vinci. Y damos este homenaje que le están haciendo. Quien nos acompaña es Graciela de León, la productora. Primero que nada, que nos cuentes, Graciela, cómo surge la idea de traer esta exposición que estuvo girando por el mundo para traerlo a Uruguay. Bueno, bienvenidos, buenos días. La idea surge desde hace ya tres años que tenemos solicitada esta exhibición para Uruguay. Sí, ya sabiendo el marco de los 500 años de la muerte de Leonardo da Vinci, no queríamos estar ajenos a lo que es el homenaje de estos 500 años. No solamente de la historia de uno de los genios más grandes de la historia del mundo, sino también de todo lo que es la vigencia de sus inventos, de lo que es la vigencia de su obra, ¿verdad? Estamos hablando de un hombre que no solamente fue un pintor, fue un arquitecto, un inventor, un urbanista, físico, matemático. Estudió anatomía, estudió el vuelo de los pájaros y a partir de ahí todo lo que son los primeros elementos de vuelo, el primer paracaídas, el primer tornillo aéreo, los primeros elementos de medición de la humedad, del viento. Bueno, además obviamente de todo lo que son los elementos que integran la muestra, que son más de 65 inventos, hechos a escala real, en los cuales podemos ver lo que fue su obra, que él dejó en realidad en sus códices escritas. No es que él hizo esta obra, sino que esto es una réplica que se creó lo más idéntica posible a lo que él dejó escrito en sus códices. Esa fue la idea de hacer una gran obra donde se pudiera mostrar lo que fue la vida y la obra de Leonardo da Vinci, no solamente en sus pinturas, que es lo más conocido por la mayoría del público, sino también en todo lo que fue el gran genio que nos dejó más de 500 años después, elementos que seguimos utilizando hoy en día con otra tecnología, con otro tipo de, una tecnología de 500 años de avanzada, pero que se adelantó hasta 300 años a nuestra época, ¿verdad? Bueno, hace ya 10 días que comenzó esta exposición, que me imagino que viene mucha gente que se acerca, que se sorprende, porque la verdad que está puesta divino, una locura tener esto acá en el corazón de la capital, porque podés venir, podés leerte, perdés entre tanto arte. ¿Hasta qué día va a estar la exposición? La exposición va a estar hasta el 17 de julio. Vamos todos los días, si bien, como vos decías, es verdad, es decir, si bien tenés todos los elementos, también tenemos la suerte de poder tener un montón de paredes lumínicas, que fueron hechas exclusivamente para esta exposición, el homenaje este que se le rinde a Leonardo da Vinci, no solamente acá en Uruguay, sino en todo el mundo. La idea era justamente integrar esta exposición, que ha estado en muchísimos países, con más de 30 millones de visitantes ya, integrarla con algo también un poco innovador, como son las paredes lumínicas, donde podés leer todo lo que fue desde los inicios de su vida como niño que creció en el campo y empezó a creer y a querer a la naturaleza y a involucrarse con ella y a partir de ahí a ser un gran creador, un científico, un inventor. Y también después, más tarde, cuando empezó a pintar en el taller de Berroquio y empezó a ser y a destacarse como uno de los mejores pintores. Y de hecho, hoy por hoy, la Yoconda es la pintura más importante del mundo y, bueno, lo seguirá siendo, creemos, por muchos años más, ¿verdad? Graciela, ¿las entradas dónde se pueden adquirir? Las podemos adquirir ya sea acá en Boletería del lugar, que estamos en Nuevo Centro Shopping, por Boulevard Artigas, o las pueden adquirir en Red UTS, en Red Pagos. También las pueden adquirir online por UTS. Es lindo recordarles que las entradas, si bien tienen un costo, también hay un precio para grupos familiares, hay precios para grupos de estudiantes, solamente tienen que llamar, agendarse o escribir un mail, agendarse, y se les hace un precio especial para grupos de estudiantes. Perfecto. Entonces queda la invitación hecha para que vengan a acercarse, para que descubran esta muestra, que la verdad está increíble, divino para venir, para aprender, para recorrer. Y aparte, muy lindo para los niños también, tiene atractivo, no solamente para los adultos, sino que para los niños está divino también, para que vengan a conocer sobre este genio del arte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, y sí, vamos, que con los niños es con los que tenemos que crear más que nunca. Entonces hasta el 17 de julio tendrán tiempo para venir a conocer esta exposición. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias chicos, seguimos con ustedes. Buenísimo, Carmen. Qué divina, tremendo pasión, por Dios. Bueno, a mí son de esos humanos, para mí son, no, son extraterrestres. Sí, no, no, seguro. Porque aparte todo, fue todo, ¿no? Porque durante mucho tiempo, durante mucho tiempo nos quedamos en el arte, en las pinturas y eso, y después cuando empezaron a investigarla y habían como que mensajes ocultos también en esas pinturas, tú decías, oh, es tremendo, es tremendo. No, pero me pasa lo mismo, quiero que sepan, me pasa lo mismo cuando salgo de casa.